...de Nader Barumi, gracias por acompañarnos. Hoy nos va a acompañar el señor Roberto Hoyle, presidente del Consejo Directivo, y el artista Nader, quien va a empezar con buenas palabras. Nader. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos por estar aquí. Quisiera agradecer al señor Roberto Hoyle por su gentil invitación, a Fernando Torres por la primera invitación, a Alberto Servat por continuar con esa gentil invitación, a Chami Roquezada, gerente, jefe del Departamento de Artes Visuales, que lidera un equipo realmente de lujo, a Edgar, Iván, toda la gente, a mi curador, Silvio de Ferrari, y muy en especial, yo solo he pintado los cuadros, la que echó todo el trabajo es Beatriz Pestana, mi esposa. Así que ya no habría nada de eso. He preparado un pequeño escrito en mi desvelo de hace dos noches, para decir un poco lo que significa para mí ser pintor y mi lugar en el siglo XXI. Hace 1.2 millones de años el Homo sapiens coexistió con otras especies ligadas a nuestros antecesores, como son el Homo rudolfensis, el Homo habilis, el Homo vergaster anterior. A mí me interesa mucho la paleontología y siempre me ha dado mucha curiosidad esa necesidad que tenemos los seres humanos de pintar. Sabemos ya que el que perduró fue el sapiens, quien incluso convivió con los neodentales, se sabe ya eso por más de 2.000 años. Y las pinturas rupestres, ahora que se encuentran en las cuevas de España, se ha descubierto que son de los neodentales, no de los sapiens, porque los sapiens no habían llegado a esa parte del continente todavía. Entonces, esa genética que ha transmitido la necesidad de pintar, que a mí tanto me da curiosidad, por qué tenemos esa necesidad, porque yo pinto desde que soy niño, viene, parece, por ese lado. Se sabe hoy que ambas especies convivieron, se reprodujeron durante más de 2.000 años y de ahí parece ser que nos viene ese gen capaz de comunicarse a través de las imágenes. De ahí, creo yo, es que aparece el Homo pictorum, el hombre que pinta, o puesto más claramente, el hombre que se comunica pintando. Si bien el lenguaje hablado apareció hace aproximadamente 400.000 años, era bastante rudimentario, eran evoluciones de gemidos y sonidos culturales. La escritura tiene 3.200 años antes de Cristo, se descubrió en Egipto, pero las pinturas rupestres a las que me refiero tienen 30.000, 40.000 y hasta más años. Se ha descubierto hace poco unas pinturas rupestres en Borneo que tienen más de 40.000 años. No se sabe la antigüedad exacta porque el carbono 14 solo puede medir hasta 50.000 años. Eso nos dice que desde siempre el hombre ha sentido la necesidad de comunicarse pintando o el placer de pintar. Yo me considero descendiente de esa especie de Homo pictorum y pinto y pinto con conciencia de ello en todo momento. Hoy en día pintar ya no es arte contemporáneo, a veces ni siquiera es visto como arte. Hoy en día es muy fácil acceder a la colección de un museo importante de arte contemporáneo. Bastaría que me fuera yo a Ayacucho, le pidiera a las víctimas de las violaciones de los terroristas y los militares un poco de su cabello, tejer una chompa con ese pelo y me lo compraría de Almoma de Reina Sofía o cualquiera de esos museos. No tienen ningún valor de proceso ni de nada, es una ocurrencia y punto. Hoy, cuando el arte contemporáneo refleja en muchísimos casos la decadencia a la que ha llegado, en la edición de Arco de hace cuatro años se pagaron 25 mil euros por medio vaso de agua y el Turner Prize, uno de los premios más prestigiosos en Inglaterra, se dio por un papel arrugado literalmente en el medio de la habitación. El Turner Prize son 100 mil libras esterlinas. Nuestro ejercicio, el ejercicio de los pintores se vuelve contestatario, revolucionario y anti-establishment, que es donde siempre ha pertenecido el verdadero arte. La búsqueda de lo clásicamente eficaz la construcción de un proceso son cosas que ya no importan, solo importan las ocurrencias, la pereza, el orinar en una escultura de Richard Serra como lo ha hecho un artista o en un crucifijo como lo ha hecho otro artista. Pero el éxito que busca un pintor es diferente, el éxito está en dar un paso más en nuestro trabajo, avanzar en nuestro proceso, a veces romper con él para aventurarnos por otro camino, va desconocido para aprender otras cosas. El placer de pintar funciona en un nivel mientras nuestros ángeles y demonios batallan por abrirse en paso en nuestras telas en otro nivel. El resultado, como bien decía Fernando de Cislo, son los restos de la batalla. Yo no pinto para museos ni para que me coleccionen como si mis cuadros fueran estampillas, la verdad. Yo pinto para mejorar el entorno de alguien para que a alguien le sirva para bien la contemplación de un cuadro mío para que disfrute lo que he disfrutado yo pintando. El placer en el arte ahora es pecado, como era cualquier placer en tiempos de la Inquisición. Pero por eso es que me gusta más aún transcurrir por esos linderos. Porque es difícil, porque es difícil dar placer sin caer en lo bonito. Buscando esa belleza radical de la que habla J.P. Martel, uno de mis inventores favoritos, y podemos encontrar entre los trabajos de Oya, de Francis Bacon o de William de Cunning e incluso de Picasso. Simplemente transmitiendo la experiencia de descubrir algo que no existía hasta el momento en que se pintó. Espero así disfruten y descubran o disfruten descubriendo. La pintura no solo es una manera productiva de escuchar música, siempre le digo yo a mis amigos, sino también el resultado de un mundo que no está allá afuera, un mundo que nos tenemos que inventar con cada cuadro para consolarnos del que nos espera fuera de detallar. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Hola? Ahora sí. Bueno, continuamos con las palabras del señor Corazio Móviles, presidente del consejo de la Igna que de verdad fue enamorada de esta posición. Por suerte a mi nombre de la Escplantar que de verdad es la hora ¿no? Muy buenas noches estimado público asistente. Le damos laonen a la inauguración de la exposición del maestro pintor peruano, la cual tiene lugar en la sala más importante de nuestra institución, dedicada a exhibir la trayectoria de los artistas más representativos y consolidados de nuestro medio. En esta oportunidad es una satisfacción presentar la obra de este prestigioso artista plástico, quien nos ofrece la ocasión de echar una mirada a parte de su valiosa producción a través de esta antología. La exposición presenta más de 50 obras, incluido el trabajo de la década de los 90 hasta su producción de los últimos años. Entre las obras de Daer es posible reconocer elementos de colombinos peruanos, así como un ornamento propio de la cultura árabe y una serie de referencias a obras icónicas de la historia del arte occidental. Todo un despliegue de eclecticismo que lo ha acompañado a lo largo de su vida. Para esta acercada selección fue necesario el trabajo y criterio de Silvio de Ferraria, el jurador de la muestra. Agradecemos a todos los que hicieron posible esta exhibición y con especial de la vida. Agradecemos a todos los que hicieron posible esta obra de la muestra. Gracias. 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 Gracias.